¡Ojeto, amigos! Porque hoy llega por fin el fin de semana de las estrellas, el All-Star Weekend llega. Y como siempre, evidentemente, vamos a empezar por el partido de novatos, continuado después del concurso de mates y de triples en el que supuestamente participo. Y luego, seguidamente, haremos el All-Star, el partido de las estrellas, el All-Star Game, el partido de los mayores en el que también participamos. Así que, amigos, vamos con el episodio de hoy. Si queréis más episodios de mi carrera, dale al botón de like y suscribiros, que se note que queréis más. Así que, amigos, ¡let's go! ¡Vamos con el episodio de hoy! Por cierto, actualización. Hemos simulado muchos partidos y muchas victorias, con palizas bastante tremendas, muchos de ellos. Y estamos líderes de la conferencia oeste. 39 victorias y 16 derrotas. Literalmente, ayer hicimos 8 partidos aquí en directo para poder llegar al fin de semana de las estrellas porque todos los partidos que veo por aquí los ponen como claves. La simulación hace que, de verdad, hagamos cosas muy raras. Había un partido por aquí, 187-103. No sé, hay simulaciones muy raras. Esto es un partido simulado, ¿vale? La máquina ha decidido que yo, en 25 minutos que he jugado, haya anotado 54 puntos, 6 asistencia, 2 tapones, me haya hecho un 20 de 22 en tiros de campo y un 11 de 11 en triples. Porque sí, le ha apetecido a la máquina. Pero bueno, vamos a lo importante, ¿vale? Partido de novatos, Rising Stars, ¿vale? Vamos a jugar ahí. Ya sabéis que este es un partido en el que juegan novatos y segundo año mezclados, ¿vale? En el resto del mundo y jugadores procedentes de Estados Unidos. Me mola que veamos a todos nuestros compañeros ya con la camiseta, ¿no? De Rising Stars. Está bastante chula la camiseta, ¿eh? No sé si será la de este año o no. O fue la del año pasado, porque muchas veces no se actualiza hasta que se confirma la nueva camiseta. Pero ahí estamos, ¿no? Todos los jugadores. Y de hecho, por aquí, aquí vemos también todos los jugadores con sus respectivas camisetas de sus equipos reales. ¿Vale? Los que van a estar en mi equipo. Pues ahí estamos, amigos. Sin intro ni nada, tal cual. Sin calentar. Nos metemos de lleno en el partido. Arranca el encuentro. Arranca el Rising Stars Challenge. Y empieza el fin de semana de las estrellas. Y primera posesión es para Víctor Wembañama. Así que, 12 minutos por delante de este auténtico partidazo contra Víctor Wembañama. Bueno, pues anota nuestro compañero de equipo, Jeremy Sokan. Dale, Paolo. Banquero. Tres, tres, triple. Vamos a conectar mucho con él, me parece a mí, ¿eh? Se viene. Paolo, banquero, quiere llevarse el MVP, ¿eh? Le apetece. Vaya canasta le acaba de meter ahí a Vincenkov. Venedik Mazurin. Wembañama. El ganchito y hasta la cocina. Para adentro. Vesenkov. Se reboteca en manos de Víctor. Canasta. No perdona ni una. Luego, cuando jugamos, ¿eh? Cuando juega mi equipo. Hay días que no anota nada Wembi. Vaya canastita. Aprovechando que no estaba Víctor. Como me he entrado ahí, ¿eh? Mira, 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 mira. Qué reverso. A ver, Edik Mazurin. Y el ganchito. Qué bonita la jugada. Ahí estamos. Llegan los dos primeros puntos del partido para mí, por fin. Muy solo de tres. Tres, tres, triple. Aprovechando el bloqueo perfecto y la jugada de pizarra. Qué buen triple, ¿eh? Llega al primero del partido. Uno de uno en triples. Tres, tres, triple. Paolo. Banquero. Buena defensa de Paolo. No puede, ¿eh? No puede. Igual sí. Vaya canastita la acaba de meter ahí. Wembi. Quick isolation para Paolo. Banquero. La chapa de Wembi. Está imparable, Wembi, ¿eh? Todos los balones van para Wembi en llama. Todos y cada uno de ellos. Jeremy. Me anota en la cara mi compañero en San Antonio. Buen robo. ¡Uy! Falta personal de Besenkov. Tiro libres. Usted, ¿por qué no tengo línea verde? Vale que he tirado malamente, pero ¿por qué no tengo línea verde? Bueno, metemos el tiro libre. 18-14. Seis puntos ya para mí. Hombre, ahora que no está Victor Wembi en llama, hay que aprovechar para meterse hasta la cocina, ¿verdad? Yo creo que hay que hacerlo, 100%. No pita ni una al árbitro. Canasta de Walker Kessler. Muy, muy buena ahí. Nos ponemos a dos puntos. 20-18. Besenkov. ¡Uy, qué chapita! No en mi casa, no en mi aro, lo acabo de decir ahí. Falta. Anotamos el primer tiro libre, nos ponemos a un punto. Y anotamos el segundo partido. Empatado a 20. 10 puntos ya para mí. No Vary de coña. Ha abierto, ¿eh? Bueno. Pues ok. Recordamos, Salón de la Fama. ¡Oye! 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 Porque todos los balones van al cuerpo de los rivales. Me lo explica. Vaya mate, por cierto, de Shadon Sharp. Vaya matazo, niño. Haciendo todo el estar el partido de... O sea, el concurso de mates, ¿eh? Sacamos ahí el tiro libre. Pero era canasta, ¿eh? Estábamos haciendo ahí un verde. Lo que pasa es que me he llevado la chapa, el tapón. Así que tiros libres. Anotamos el primero. Va a salir Víctor Wem Van Yama de nuevo. Anotamos también el segundo. Así que... 12 puntos ya en el casillero. Nos ponemos a 3. ¡Wem Van Yama! Así que igual la última, ¿eh? Pues no. Se va a pasar a Nem Hard de 3... Triple. Se va a acabar el primer cuarto de esta forma. 28-22. Buen primer cuarto. La verdad que muy chetados mis compañeros, ¿eh? Tanto Wem Van Yama como Sohan. Anotan todo. Y vamos a entrar a falta de 5 minutos para que se acabe la primera parte. El partido está empatado a 37. Así que van de hit y para adentro. Aprovechando que no está Wem B. Dos puntos más. Vaya movimiento, ¿eh? Vaya movimiento. Tres, 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 tres. Con step back incluido. ¡Let's go! ¡Qué bien! Muy bien la jugada de Miller ahí con Walker Kessler. Más de tiros libres. Falta persona de Coloco. Anota el primero, Walker. El jugador de los Utah Jazz. Tonde iba, Víctor. Parece que venía la ayuda, pero no, ¿eh? Ha ido ahí por Walker Kessler. Así que anoto fácil delante de Shadow Shark. Dos puntos más con esa bandejita. Diecinueve llevo ya. Si quiere jugar la última Wem Van Yama se cree base mucho en el momento del partido, ¿eh? Diez segundos. Cinco de posesión. Pues Van Yama. O sea, la quiere jugar. Se quiere meter hasta la cocina. ¡Se va la chapa de Walker Kessler! Da tiempo a tirarse una desde aquí. ¡Uy! Si llego a meter esa desde el logo, tú. Qué locura, ¿eh? Llegamos al fin de la primera parte. 4-7, 4-5. Gana el combinado estadounidense al del resto del mundo. Fácil. Para Paolo Banquero. Segunda asistencia. Por fin anotan. Llevo pasando durante el partido todo el tiempo. Pero no llegaban a anotar. Así que por fin parece que reparto el juego. Pero claro, Carlos va a cortar el vídeo. Y parece que soy un egoísta. Pero no es así. No es así. Estoy con Wemby, ¿eh? Estoy con Wemby. Me gusta lo que veo. Pero Wemby, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estabas? Aún me está buscando. Vaya postre le acabo de hacer a Besenkov. Primera jugada espectacular que hago en el partido de las estrellas. ¿Pero qué hace? ¿Qué está haciendo? Le he puesto el codo en la cara a Wemby, ¿eh? Sohan. Buena defensa. Rebote para Wemby. La chapita de Walker Kessler. Ahí lo tienes ya, Paolo. Tarda mucho en meter. Pero la nota. Ahí está. Jaden Hardy. Vámonos. Wemby anota la canasta. Lleva ya unos números hoy. Ahí está. Welcome to the Chris Show. Con bandeja, no con mate. Que sirve igualmente para anotar delante de Wem Van Yama. Wem Van Yama, ¿dónde iba? Casi se nos mata ahí. Pero Wemby, hay que llegar al playoff sano. Cálmate. Y aquí está Hardy. Cinco puntos en el juego. MP, eso es por dos. Pasa a Hardy. Y se desplazan a MP. Que bien el pase para Walker Kessler. Pase picadito. Con la defensa doble. Y para adentro. Vamos. Bien. ¿Dónde está la falta, árbitro? Me han pegado ahí. Otro dos puntos más. Que llega con contacto incluido. En realidad no es falta. Besenkov. Se acaba el tiempo. Sohan. Ese tiro de Sohan no entra. Rebote para mí. Es el sexto del partido poderoso. Tenemos takeover. Vamos a activarlo, ¿no? Vamos a activarlo. Vamos a poner el takeover de penetrador. Me apetece hacer cositas. Juguetear un poquito. Intentar aquí meter un así. Pero no entra. Bueno, da igual. Pensa doble, ¿no? Vale. Calma. ¡Falta! Dos tiros libres más. Que sacamos. Falta de Nem. Ahora es la tercera. Se va a salir el primero. Y anotamos el segundo. Nos ponemos a nueve. No conecta. ¡Oh, qué bien lo ha hecho! ¡Qué bien! Y eso cuenta como asistencia, ¿eh? ¡Bien! 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 Activamos el takeover del GOAT! ¿Qué ha hecho? Dios ¿Qué ha hecho? Se la ha pasado por debajo de las piernas ¿Qué hace? Está loquísimo Mira, mira, mira Para abajo Se la pasa ante las piernas Dos veces, ¿eh? Porque en el pase Se la vuelve a pasar Entre las piernas ¡Qué buena defensa! Nos falta rematar el partido Ganar y conseguir el MVP Solo nos falta eso ¡Solo falta eso! ¡Vaya canasta! Acabo de anotar Once arriba Máxima ventaja Ahí está ¡Bienvenido a la Cripp Show! Conectando Con Marvin Williams No va a entrar ni de coña Buena defensa Se acaba el tercer cuarto ¡Siete, cinco, seis, cuatro! ¡Ganamos! ¡De once! ¡Vamos! Eso tiene que entrar Buena canasta Tras el bloqueo Perfecto Ahí lina de fondo Me quedo solitario Y no llega Wenbanjama Que llegó ahí A rozar el punteo Sasha Bezenkov No entra Rebote para mí Es el noveno del partido Vamos a por el MVP Lo sabéis, ¿no? Vaya pase Tizolo ¡Vaya locura de jugada! ¡Tri, tri, triple! Yo me he empeñado En querer postear a alguien ¡Otro mate! Espectacular 3'60 Delante de Jeremy Sohan ¡Dios! Mira, mira, mira Mira qué Matazo y póster A Jeremy Sohan Mi compañero en San Antonio Wemby Para Bezenkov Triple Recorta distancia Se pone a ocho Tiempo muerto Queda un mundo, ¿eh? USA Leading by eight MP Outside Bueno ¡Bueno! Vaya Amago Que hay que le dé un mapa, ¿eh? Todavía me está buscando Ahí Shadon Sharp O no, era Mazzurin Era Mazzurin Me está buscando Que hay que le dé un mapa A Mazzurin Pues expulsado Walker Kessler Sexta falta personal Se va a la calle El jugador de los yutayas Anota los dos Wemby Pone el partido a ocho Otra falta De Mazzurin De Mazzurin Tercera Tiro libre Anotamos el primero Mira mi cara de celebración Me ha ido partido ese tiro libre Entra también el segundo Diez arriba Tiempo muerto para el resto del mundo 50 segundos Wemby Wemby De tres Punteado No va Rebote para mí Es el undécimo del partido Joder Que malos son todos Solo de tres 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 52 puntos Vamos Da tiempo a tirarse otra Da tiempo Ah Pues se va a acabar el partido de los novatos 104-91 Nos llevamos la victoria Y espero que el MVP Bueno ahí tenemos las estadísticas de nuestro jugador Donde hoy literalmente ha salido casi todo 52 puntos 11 rebotes 4 asistencias 57% tiro de campo Que ya te digo yo Que puede verse un triple doble perfectamente Si mis compañeros hubieran estado acertados Porque pasarla la he pasado Pero no notaban Bueno bueno Como ha subido Nuestra insignia en este partido Que locura 0 VCs Porque Porque solo estar Tanto curármelo para 0 VCs Bueno ahí podéis ver por cierto El multiplicador 1 por 6 Máxima dificultad Para la gente que luego no se lo cree Que ya me conozco ya mucho Y seguimos subiendo en el Proceso En el progreso del GOAT Estamos ya luchando por ser mejores Que Luka Doncic En la categoría del GOAT Que poca broma con eso Parece que tenemos entrevista A ver que nos preguntan Congratulations on breaking The rookie scoring record You've been an immediate Offensive force in a league Where some players believe A rookie should take A back seat to veterans Have you ever worried About ruffling feathers? No Winning Is the ultimate goal Right? And if I can help a team Achieve that by scoring points Then That's what I'm going to do I respect the experience And wisdom Of the veterans For sure Who have come before me But Every player has a role to play In order for us to Achieve our goals If that means Being an offensive force And Helping the team win games Then that's what I'll do Regardless of Any feathers I might ruffle I'm here to win Not to Concern myself With the veteran Players Fragile ego Ego Fragile De ningún Veterano Cuidado Así que amigos Hasta aquí El episodio De hoy Espero que os haya gustado Reventad el botón De like Para que subamos Ya El concurso De mates Y de triples Y nos vemos En el próximo video Hasta luego chavales